Noticias. Hoy os vamos a hablar del cambio climático. Los transportes contaminan el medio ambiente. La erosión de agentes contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero. La generación de residuos y contaminación acústica y la fragmentación del territorio. Perjudican el medio ambiente. El tráfico aumenta y cuanto más tráfico, más contaminación. El tráfico aumenta y cuanto más tráfico, más contaminación.